Telefónica ha comenzado la sesión del lunes con un gap bajista cercano al 2%. Esto mantiene al valor director de nuestro mercado en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. A pesar de los descensos de las últimas semanas, el aspecto técnico del valor es muy bueno. La compañía podría estar dando forma a un throwback a la media de 200 sesiones, niveles en donde no descartamos volver a ver la vuelta de las compras. Un cierre por encima de los 12,38 euros sería la señal que nos haría pensar en la vuelta de las compras. Esto propiciaría una continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los máximos anuales alcanzados a comienzos de este mes de diciembre, que presentan los 13,43 euros. Ni que decir tiene que la superación de este nivel de oferta extendería las subidas en el medio y largo plazo. Aunque las perspectivas técnicas son buenas para el medio y largo plazo, no está además que vigilemos su comportamiento en las inmediaciones del soporte de los 11,60 euros. El abandono de este nivel nos haría pensar en la complicación de sus perspectivas técnicas del medio y largo plazo. Los buenos niveles de acumulación que podemos observar en su serie diaria de precios reduce el riesgo de que al final veamos un ataque al nivel clave del soporte que presentan los 10,50 euros.